La licenciada María Clara Pais es la nutricionista de Fresquitas. Le preguntamos qué hay detrás de cada uno de los platos congelados y esto nos dijo. Hola Roxana, hoy les vamos a invitar a que pasen a la cocina, así ven cómo manejamos el tema de la cocción de los alimentos y poder conocer un poquito mejor qué es lo que elaboramos. También conocemos al personal hoy. Claro, conocemos a Luis y a Rosita, Rosita que es nuestra chef. Y Luis, nuestro ayudante de cocina. Todo seguramente bajo un estricto control nutricional que lo haces vos. Claro, con un estricto cuidado para mantener la inocuidad de los alimentos y poder hacer alimentos livianos. Parece una cocina muy organizada. Hoy, por ejemplo, ¿qué están cocinando? Hoy estamos cocinando lasaña de carne y albóndigas. Y algunas de las guarniciones que se van a cocinar mañana. Por ejemplo, mañana se cocina pollo. Tratamos siempre de cocinar un día un plato distinto. Por ejemplo, los lunes, bifes, todo lo que sea carne roja. Los martes, todo lo que sea con pollo. Los miércoles, algunas guarniciones. Y así vamos arreglando la semana. ¿Cómo hacen para que los alimentos sean tan sanos y que mantengan ese sabor tan rico? Bien. En nuestra cocina no se cocina nada de que sea fritos ni se utiliza aceites. Todo es al horno, salteados o hervidos, por ejemplo. Pero nada de que con métodos grasos. Este plato de lasaña o este plato de carne, ¿cuántas calorías tiene? Porque la gente quiere adelgazar cuenta, cuenta, cuenta y no quiere superar un tal número. Sí, de 150 a 200 calorías por bandejita estamos manejando. ¿Cómo tiene que ser nutricionalmente un día para una persona que quiere bajar de peso o para un deportista que quiere mantenerse sano? ¿Desayuno, por ejemplo? Bien, yo siempre recomiendo hacer todas las comidas. El desayuno principalmente, no saltearse el desayuno. Media mañana, almuerzo, merienda y la cena. Siempre en cada porción de las comidas, para un deportista fundamentalmente, tiene que aportar algo de proteínas. Desde sea en el desayuno, por ejemplo, como me preguntaste, un yogur, la leche, huevos, por ejemplo. Acompañado de una infusión y en el almuerzo y en la cena también algo de proteínas con su guarnición. Preferentemente ensaladas, salteados, tortillas, como hacemos acá, souffles. Todo lo que sea verduras, siempre acompañando la porción de la carne. ¿Consum? Evitar el consumo de harinas, de fideos, de arroz. Es que normalmente la gente está acostumbrada a eso porque es lo más rápido. Pero como siempre digo yo, ¿qué es más rápido? ¿Hacerte una ensalada o ponerte a hervir el agua para el fideo? Para mí cortar un tomate se hace más rápido que poner calentro el agua. Pero bueno, depende de cada uno. ¿Días que te encuentran en Fresquitas para una consulta nutricional? Sí, de lunes a viernes, de 9 a 3. ¡Gracias!